848.028 personas están habilitadas en la Araucanía para emitir sus votos el próximo 19 de noviembre durante las elecciones presidenciales, parlamentarias y a consejeros regionales. El padrón fue definido tras una auditoría que cruzó distintos datos a fin de establecer la lista final y también la nómina de personas inhabilitadas para sufragar. Poco más de 235.000 personas no podrán ejercer su derecho a voto por no cumplir con lo exigido por la ley. Sin embargo, tienen hasta el próximo 31 de agosto para apelar. Hay un plazo de 10 días desde la publicación, es decir, desde el día 22 al día 31 de agosto para que las personas puedan reclamar ante el Tribunal Electoral de aquellas personas, ya sea por omisión de su inscripción, también porque los datos están erróneos y también por exclusión de algún ciudadano que esté incorporado no correspondiéndole contraviniendo la norma legal. También frente al proceso electoral, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento para resguardar el comportamiento probo y correcto de los funcionarios y el uso de los recursos públicos. Y es que ya hay denuncias por hechos de intervencionismo político. Hasta el día de hoy hemos tenido antecedentes de algunos servicios relacionados con el agro, particularmente INDAP, donde ya nos han llegado algunas denuncias respecto de esta situación. Vamos a seguir pesquisando y le pido a las personas que denuncien este tipo de situaciones que claramente involucra a recursos de todos los chilenos. El parlamentario manifestó además que es necesario regular la actuación de funcionarios públicos mucho antes de la época de campaña, pues en los últimos meses se habrían realizado actividades programadas desde los servicios, pensadas en beneficiar a algunos candidatos. En este mismo sentido, Miguel Mellado, candidato a diputado, cuestionó el criterio con el cual el exdirector de la CONADI y actual candidato al Senado benefició con la compra de tierras a comunidades mapuche. Aparentemente lo habrían hecho bajo un criterio político. Los plazos fueron traspasados, era el 2 de mayo el plazo que iban a salir los resultados, se construyó para el 23 de mayo, después se construyó para junio. Entonces aquí hay un tema de un manejo raro que me parece extraño, me parece irrisorio que se haga este manejo con aquellas personas de origen mapuche que quieren tener acceso a la tierra. Según el padrón nacional son más de 14 millones los electores habilitados y 39.000 en el extranjero quienes podrán participar de las próximas elecciones. En cuanto a la propaganda electoral, esta aparecerá en espacios públicos del país desde el próximo 20 de octubre. En cuanto a la nómina definitiva de candidatos, esta será publicada el 2 de septiembre en diarios de circulación nacional y regional.